Hola, ¿cómo estás? Soy Lorena Bempochampel, coach profesional de entrenamiento. Hoy realizaremos una rutina fácil para hacer en casa, con banditas elásticas. Estos ejercicios nos permitirán fortalecer y tonificar nuestro cuerpo de una manera segura. En caso de que sientas algún dolor o molestia durante el entrenamiento, solo hace el movimiento más corto o más lento. No lo presiones. Vamos a empezar. ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.